Y no se han dignado siquiera a analizar ni a negociar con nosotros ni una sola propuesta. Todavía está a tiempo. Puede pedir usted ahora la palabra y comprometerse con el Partido Popular. De no hacerlo así, tenemos que entender que ustedes simplemente no han querido. Y todo parece que es así, que ustedes simplemente no han querido porque hace tiempo que han elegido socios. Hoy no votamos solo un real decreto. Hoy asistimos al cambalache del señor Sánchez con los herederos de ETA. Bildu vota hoy el real decreto que trae usted aquí y Sánchez le permite acceder nada más y nada menos que a los secretos del Estado. Sánchez ha elegido a Bildu frente a los partidos constitucionalistas. Y esto, señor Bolaños, es muy peligroso y muy triste. No se puede proteger al Gobierno a costa de desproteger al Estado. Se lo repito, todavía están a tiempo.